¡Ja! ¡Lavador! ¡Ja! He visto gente que viene de rodillas Hombre de calzones implorándome perdón Y da su sangre brillando de maravilla Y con el senso entornarte en esa oración Y he traído acá, acá todas las flores Y en un rango un poco de agua bendita Esta canción es para vivir de sí Y más de mí el corazón va sin temor ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Y yo! Dime si es cierto que los muertos van al cielo Y que allá arriba pueden andar en el chico Y yo haré por lo menos el consuelo Que no seré con los niños que perdí Y para otra de mis amigos a mi tumba Y yo cantar a mi completo, probándole Y cual será la que me está de mis amigos Y que recorre mi retrato en esa baja ¿Quién vendrá de mis amigos a orante? Para decirte que en mí siempre vivirá Seré la risa o el murmullo entre la gente Pobre de verte, dime tú quién lo sabrá Pobre de verte, dime tú quién lo sabrá ¡Oye! ¡Camina! ¡Oye! ¡Dime tú quién lo sabes! ¡Dime quién de la caridad! ¡Ey! ¡Oye! ¡Que mañana yo me muero! ¡Dime tú la verdad! ¡Dime tú qué lo sabes! ¡Dime quién de la caridad! ¡Ochum, ochum! ¡Con su maría de oro! ¡Dime quién de la gemaya! ¡Dime tú qué lo sabes! ¡Dime quién de la caridad! ¡Ochum, bolón, pí, bolón, tí! ¡La rumba entera para ti! ¡Ah! ¡Dime tú qué lo sabes! ¡Dime quién de la caridad! ¡Yo te lo estoy cantando bonito! ¡Oye! ¡Mira! ¡Y sin marcar! ¡Qué! ¡Ese mapa! ¡Eh! ¡Qué dice! ¡Que lo que no sabes tú no lo sabe nadie! ¡Oye! ¡Seguramente que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no lo sabe nadie! ¡Que no lo sabe nadie! ¡Echa' pa'lante, cositas lindas y sin alante! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que esta noche va a mocer, no olvidar hasta puerta! ¡Yo te lo sabe! ¡Yo te lo sabe más venta! ¡No lo sabe nadie! ¡ mattress! ¡Y no sabe, no sabe, no sabe bailar! ¡Esta rumba estás a gozar! ¡�! ¡Ese stora! ¡Oye! ¡Yo no me gira donde mi Palma! ¡Yo te lo sabes! Tú no lo sabes nadie Por eso mismo yo veo el canto para adelante Porque no sabes tú no lo sabes nadie Venga, deja la lata, pero que no hay que lo guarde Porque no sabes tú no lo sabes nadie Sin invitarlo, sin comentarios Porque no sabes tú no lo sabes nadie Esa para adelante que yo vengo acabando Porque no sabes tú no lo sabes nadie Pero que no, pero que no lo sabes nadie Porque no sabes tú no lo sabes nadie Baila bonito, baila bonito y sin trabajo Es como se está llamando y listo Buenas noches, buenos días, dicen yo No, no me está llamando y listo Oye, calda, cuñacu, dice que estás loco No, no me está llamando y listo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Pero que no sabes tú no lo sabes nadie Pero que no sabes tú no lo sabes nadie Y no, pero que no sabes tú no lo sabes nadie Baila bonito, cosita y extraña Y lo que no sabes tú no lo sabes nadie Deja que esta noche es como Es que no se compa Y el que no sabe tú no lo sabes nadie Aranchando yo con esto para ver que hay Y el que no sabes tú no lo sabes nadie Béngalo, bésalo, a tu manera Y el que no sabe tú no lo sabes nadie A la manera que tú quieres, que te quieras a morir Y el que no sabes tú no lo sabes nadie Y la que no sabe tú, no sabe nadie Y la que no sabe tú, no sabe nadie Y la que no sabe tú, no sabe nadie Y la que no la escuché Y la que no sabe tú, no sabe nadie Y te encanta el chico si tú quieres para que me revés Y la que no sabe tú, no sabe nadie Estás rico con esta ruta Y la que no sabe tú, no sabe nadie Si no lo sabes, cocina linda mira tú Y la que no sabe tú, no sabe nadie Para que vaya bien bonita a la manera donde quiero que Oye, ahora que sepa que yo te lo repito a ti mi cielo de esta manera bien sabrosa así son las cosas que hay para bonito pero sin comentario